Ella busca un chamaco elegante, ella busca tener posición Pa' ser exacto, ella busca un gangster que la llene de satisfacción Ella busca un chamaco elegante, ella busca tener posición Pa' ser exacto, ella busca un gangster que la llene de satisfacción Lo que tu buscas baby, tu lo vas a ver en mi Yo si soy un gangster guau, no te vas a arrepentir Lo que tu buscas baby, tu lo vas a ver en mi Yo si soy un gangster guau, no te vas a arrepentir Llegó tu gander mami, que te alborota, es que te sienta con un beso en la boca Tranquila baby, no te vuelvas loca, yo soy tu gander, quítate la ropa Mamita dile que soy tu macho elegante Papi, tu eres mi macho elegante Que si se safa, te juro que le pumo el plante Si se safa, son tomales plantes Que son muchos animales que tiran pa'lante Que son los animales tirando pa'lante Mira mi propio, mami, que yo soy tu gander Dale, llaga, tu eres mi gander Ella busca un chamaco elegante, ella busca tener posición Pa' ser exacto, ella busca un gangster que la llene de satisfacción Ella busca un chamaco elegante, ella busca tener posición Pa' ser exacto, ella busca un gangster que la llene de satisfacción Lo que tú buscas, baby, tú lo vas a ver en mí Yo si soy un gangster, wow, no te vas a arrepentir Lo que tú buscas, baby, tú lo vas a ver en mí Yo si soy un gangster, wow, no te vas a arrepentir Yo soy el hombre, lo que es que es más que te va a matar el hambre Voy a saciarte, a complacerte Cuéntate mal, que quiero castigarte Yo soy estudante, mientras que no me has probado Peligroso y a cada pelado Vente que ya estoy maquiao Los anormales están de mi lado Yo soy estudante, mientras que no me has probado Peligroso y a cada pelado Vente que ya estoy maquiao Los anormales están de mi lado Lo que tú buscas, baby, tú lo vas a ver en mí Yo si soy un gangster, wow, no te vas a arrepentir Lo que tú buscas, baby, tú lo vas a ver en mí Yo si soy un gangster, wow, no te vas a arrepentir The Impact, baby Sonic Jaggi Mackie Ranks Eh, con la calidad Wow, yeah